Los cohetes son increíblemente poderosos. Pueden ponerte en órbita, llevarte a la luna y, en muy poco tiempo, también te llevarán a Marte. Pero para ir más allá del sistema solar, vas a necesitar algo más que eso. Vas a necesitar velas solares. ¿Cómo es que funcionan las velas en el espacio? ¿Cuánto tiempo te llevaría a viajar hasta el borde del sistema solar? ¿Y por qué un viaje así podría terminar en una solitaria y lenta muerte? Esto es ¿Qué pasaría si…? Y esto es lo que sucedería si navegaras la galaxia utilizando vientos solares. Para enviar una nave espacial por fuera de la Tierra, se necesita un cohete que dé ese impulso hacia el espacio. Y a ese avance inicial se lo conoce como empuje. Es el lanzamiento desde la Tierra con la ayuda del cohete, lo que permite que todas las naves espaciales puedan ganar ese impulso inicial. Después de esto, esos vehículos necesitan un combustible adicional para cambiar la velocidad o el rumbo al que los astronautas deseen ir. Pero todos sabemos que no hay estaciones de servicio en el espacio para poder cargar esos tanques nuevamente. Por lo que, hasta el momento, nuestras campañas espaciales solo han podido llegar hasta donde alcanza el combustible. Piensa que, entre más combustible se cargue, más pesará la nave. Por esa razón, las reservas son bastante limitadas. En otras palabras, sería muy difícil llegar a tu destino interestelar solo con los cohetes. Pero todo está a punto de cambiar. ¡Todos a bordo! ¿Estás listo para atravesar la galaxia? Aquí, en nuestro planeta, las velas han estado moviendo a los barcos alrededor del mundo durante siglos. Trabajan sin ningún tipo de combustible, solo con la fuerza del viento. Pero en el espacio, no hay partículas de aire que puedan crear este movimiento, por lo que se necesitaría aprovechar algo que cree un efecto similar. Bueno, me refiero a los vientos solares, que transportan partículas cargadas expulsadas por el sol. Estas vuelan a través del sistema solar a una vertiginosa velocidad de 1,6 millones de kilómetros por hora. Y con un tipo especial de vela, podrías aprovechar ese poder para cruzar el sistema solar e incluso ir mucho más allá. Y no, esas velas especiales no se parecen a las que conoces. Este es el dispositivo que podría hacerte atravesar la galaxia. Se llaman velas eléctricas. Se parecen a los paraguas, pero no estarían hechos de tela. Su estructura metálica estaría compuesta por alambres de aluminio cargados eléctricamente. Y la longitud de este dispositivo podría alcanzar los 20 kilómetros, pero su grosor no sobrepasaría el de un mechón de pelo. ¡Impresionante! Ahora, todo lo que necesitarías para llegar hasta las profundidades más oscuras del espacio exterior es un poco de viento solar y listo. Espera, espera. Hay algo importante que no te he dicho. Para empezar esta travesía, necesitarás los cohetes químicos para llegar hasta el espacio, porque las velas eléctricas no funcionan dentro de la magnetósfera de la Tierra. ¿Recuerdas qué es la magnetósfera? Es el área alrededor del planeta que está bajo la influencia de su campo magnético y es hasta 10 veces más grande que la propia Tierra. Así que para salir de aquí, necesitarás el impulso de los cohetes clásicos, o podrías construir un puerto espacial alrededor de la Tierra, aunque tendría que estar lo suficientemente lejos como para que el campo magnético del planeta no lo alcance. Pero bueno, ya sabes, eso sería demasiado costoso y su construcción podría demorar mucho tiempo. Así que sigamos con el plan inicial. ¡Listo! Tu nave ha sido lanzada desde la Tierra y una vez atravesada la magnetósfera, todo iría viento en popa. Como este vehículo es ultraliviano, porque solo pesa 1.000 kilos, podrías tener hasta 100 alambres para captar la energía de esas partículas de viento solar. Serías un verdadero pionero, atravesando el espacio con esta nueva y fantástica tecnología. Luego de un año de navegación, alcanzarías una velocidad de al menos 30 kilómetros por segundo. Podrías llegar a viajar hasta 150 kilómetros por segundo. ¡Eso es muy rápido! Es que irías más rápido que la Voyager 1, la sonda espacial que surcó el espacio a 17 kilómetros por segundo. Ahora, tú la habrías sobrepasado. Pasados los tres años de viaje, y luego de dejar atrás a Marte, Júpiter, Saturno y Urano, terminarías más allá de la órbita de Neptuno. Hasta ese momento, estarías navegando el espacio con un simple cambio en los niveles de voltaje de los diferentes alambres de tus velas eléctricas. Bueno, no es tan fácil en realidad. Aún tendrías que ser un genio del pilotaje para navegar y estar a salvo, especialmente cuando te acerques a los bordes exteriores del sistema solar. Allí es donde deberás atravesar el cinturón de Kuiper. Esta es un área llena de cometas congelados. Y, si no tienes cuidado, cualquiera de esos objetos tendría la capacidad de dañar seriamente tu sistema de velas. Sí, tu viaje interestelar podría terminar antes de que pudieras salir de nuestro vecindario planetario. Luego de eso, todavía te quedaría un largo camino hasta el final del sistema solar. La heliopausa. Esta zona está cuatro veces más lejos del Sol que Neptuno. Así que, abróchate los cinturones de seguridad y prepárate para seguir tu travesía. El paisaje sería un tanto aburrido y prácticamente vacío durante los próximos 10 años. Sí, lo sé. Sería genial que pudieras ver a Júpiter o Urano por la ventana. Pero bueno, cada vez estás más cerca de explorar mundos que nunca has visto. Oh, no. Acabo de recordar que debería decirte algo importante. Tus velas eléctricas necesitan vientos solares para navegar. ¿Correcto? Bueno, en esta instancia estarás increíblemente lejos del Sol. Eso significa que no habrá tantas partículas solares alrededor para que empujen tu nave espacial hacia adelante. De hecho, podría detenerse por completo, dejándote atrapado para siempre en las afueras del sistema solar. Estarías en un lugar frío, solitario, y no tendrías ninguna esperanza de sobrevivir. Entonces, mientras aún le quede algo de vida a tus velas, deberías avanzar hacia otra estrella. Si fuera tú, iría hacia el sistema Alpha Centauri. Es la opción más cercana, y no tiene una, sino tres estrellas. Pero no cantes victoria. También debes saber que no todas las estrellas pueden proporcionarte la intensidad de vientos solares que necesitas. Al pasar por una estrella enana roja como Alpha Centauri C, también conocida como Proxima Centauri, experimentarías luminosidades que podrían tener entre una décima y una diezmilésima parte de la intensidad de nuestro Sol. A pesar de esto, puede que obtengas la energía suficiente para darte el poder de aceleración que necesitas para volver a alcanzar velocidades súper altas una vez más. Como ves, no lograste sin utilizar más combustible químico que el que necesitaste al principio de tu travesía. Es una técnica ecológica y sustentable llevada a un ámbito espacial. Bueno, ahora que llegaste a lugares en el espacio a los que ningún otro ser humano ha podido llegar, probablemente deberías explorar lo que veas en tu entorno. Por ejemplo, hay algunos planetas que los científicos han descubierto y que podrían incluso ser mejores para albergar vida que nuestro bello planeta Tierra. ¿Crees que eso es posible? Bueno, esa es una historia para otro episodio de… ¿Qué pasaría si…? Si te gustó este video, dale like. Y no olvides suscribirte a nuestro canal para recibir durante toda la semana el mejor contenido.